Bueno, aquí estamos en El Quijonco haciendo campeonato nacional de karaoke y ella nos canta así, así, así. Yo, Daniel, he entendido que desde hoy sin ti comienzo otra vez y tú, en ausente, así como si yo fuese transparente Alejándome de todo y escapar de mi tormento pero te quedo aquí sin decir nada sin poder despejarme de ti y eliminar cada momento que nos trajo el viento y poder vivir como si no nos hubiéramos amados Yo, sobreviviré No me preguntes como no lo sé El tiempo cura todo y va a ayudarme a sentirme diferente ¿A qué puedo olvidarte? Aunque es un poco pronto me quedo inmóvil aquí sin decir nada sin poder despejarme de ti y eliminar cada momento que nos trajo el viento y poder vivir como si no nos superamos amados Como si nunca hubiera amados Como si nunca hubiera amado Como si nunca hubiera amados Y quisiera huir de aquí Quisiera escaparme Que no creer que no otra vez sin decir nada Sin gritarme Sin gritarme Que no te fallar No me abandones No me bur provide Simplemente medio Sin gritarme Después Después Y viviré Como si no nos hubiéramos amados Yo, 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 como si nunca se me enamaba